Es un logro y un placer asumir estas enmiendas, enmiendas que van en el sentido que ya venimos trabajando dentro de CORS, como tiene que ver con facilitar y blindar legalmente la subrogación de los trabajadores. Lo que es fundamental para nosotros es que en un tiempo de precarización absoluta del empleo, todos los esfuerzos y objetivos de la Administración estén centrados en marcar límites al mercado en esa precarización, es decir, vía cláusulas sociales, vía prácticas que no vayan a abaratar los costes de la contratación, sino a todo lo contrario, a generar empleos lo más estables y sólidos posibles. Y en ese sentido también, aparte del proceso de enmiendas que se producirá a partir de ahora, donde trataremos de ampliar un poco los márgenes de esta ley, pues ya el proyecto y la negociación previa nos dice que va a ser un gran avance a nivel estatal, será una de las leyes, ya digo, después del proceso de enmiendas, más avanzadas de todo el Estado, esperamos que así sea y esperamos que, digo, todo el dinero público vaya siempre a determinar que el trabajo que crea uno de los más grandes empleadores, como es la Administración Pública, pues sea siempre no compitiendo por abajo, no facilitando a las empresas que puedan abaratar los despidos, abaratar los costes, sino a blindar las condiciones sociales y a poner en el punto de mira no solo el valor económico, sino otros valores, como es la visión de género, el tipo de empleo que se genera y otros aspectos que el mercado no suele considerar por sí mismo. Así que es un avance y estamos contentos de que haya sido así. Gracias.